Hola a todos, abogado de migración, Héctor Quiroga, abogado Quiroga, respondiendo preguntas por todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, abogado Quiroga, todas las redes sociales. Muchas gracias por ayudarme, por apoyarme y por compartir, porque no sabemos a quién le puede ayudar esta respuesta, esta pregunta, esta respuesta y quién que tú puedes ser. La pregunta de hoy es, abogado Quiroga, me dieron el examen de ciudadanía, lo pasé, tengo todas las marcas que pasé, pero me negaron por no hablar inglés. ¿Por qué? Si pasé el examen, aún me pueden negar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, bonita pregunta. Creo que es importante que la conozcamos y que sepamos que el examen, hay dos puntos del examen de la ciudadanía. Es el examen de Cívica, que nos dan 100 preguntas y de las 100 nos van a preguntar 10 y de las 10 tenemos que sacar 6 bien. Y también tenemos lo que es el examen, no solamente de Cívica, sino el examen de inglés, que nos hacen unas preguntas, usualmente por escrito, nos preguntan cosas como, por ejemplo, escriba my name is, mi nombre es, mis cosas así, ¿no? Y si los escribimos, pasamos el examen. ¿Qué pasa? El adjudicador, de todas formas, tiene la discreción de hacer preguntas y de hacer preguntas sobre la misma aplicación y allí a veces nos confunden un poquitico al ser todas las preguntas o no y por ahí el mismo adjudicador puede decir que no tenemos lo suficientemente el conocimiento del examen para podernos resolver las respuestas o para poder hablar. De todas formas, sí es importante que si ellos marcan que el examen se pasó, de pronto una apelación se puede hacer porque fue un examen arbitrario y caprichoso que lo podemos de todas formas pelear. Muchas gracias a todos. El abogado Quiroga aquí, por favor, compartan. Abogado Quiroga en Instagram, Facebook, YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.